Parquet, CEO de Sim WeTransfer Delphine Argentina. Romina, muy buenas tardes. Patricia Megarejo y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista y hablar de un tema tan importante para todos nosotros. Gracias por atendernos y creo que la introducción grafiqué rápidamente de lo que íbamos a hablar y de lo que habla de algo más integral, de una solución inteligente y sustentable como es la construcción con contenedores, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, creo que el mundial o el estadio le dio una visibilidad a este modo de construcción sustentable y bueno, hizo por la magnitud y la concurrencia que tiene mundial, hizo que ahora esta nueva forma de construcción esté en conocimiento de todos. Los contenedores tienen muchos usos y en todas sus formas lo que solucionan es la inmediatez de la construcción o de la solución del guardado desde herramientas, las mercaderías hasta las necesidades, bueno, de cada uno, ¿no? A eso quería llegar, Romina, justamente. Los contenedores para mí están revolucionando la arquitectura, el mundo de la arquitectura y la construcción. A tu criterio, ¿cuáles son los beneficios que tienen? Bueno, el beneficio por la parte, digamos, de sustentabilidad, ahorra los tiempos de construcción, digamos, todo hoy que se vive con mucha inmediatez, te resuelve tener una casa en mucho menos tiempo, te resuelve que va a ser más económico y todo eso, por supuesto, impacta en el medio ambiente. Y bueno, y además, un dato no menor es que con los contenedores podés llegar a cualquier parte de un país, ¿no? En lugares que son difícil de acceder o difícil de armar o montar un área de construcción y con el contenedor simplemente trasladarlo en un camión, llegar a ese punto y instalarlo. Digamos, realmente tiene muchos beneficios sobre todo para el interior del país, hablando ya de nuestro país. Se usa mucho para armar campamentos en minería, en lo que es litio, que hoy está tan difundido, lo mismo que para el oil and gas. Y en el caso de estos campamentos que son para el trabajo y también para usos de vivienda en este tipo de vivienda en este tipo de lugares donde se tiene que trasladar un montón de gente que es empleada, ¿no? Por las mineras o por el segmento de petróleo y rápidamente pueden resolver ubicar a la gente y además hay distintos tipos de módulos, se construyen todo tipo de campamentos, ¿no? Tenés algunos que, no sé, tiene que trasladarse un ingeniero, el módulo va a ser para un ingeniero, si es para, no sé, mil personas que tienen que trabajar en una obra, se construyen para ese fin y se arman comedores, se arman como si fueran hoteles, ¿no? Con disponibilidad de todo lo mismo que ofrecería una construcción en seco. Justamente Zinc es el fabricante más importante, más grande del mundo, es el que ha construido el estadio 974 o el 974 Stadium que hacíamos referencia y llega a la Argentina, ¿y llega a la Argentina de manos de quién? Bueno, CIMC, como bien dijiste, es hace 40 años la fabricante más importante del mundo, de contenedores y después tienen, tenemos, bueno, tienen porque nosotros somos representantes en Argentina, pero bueno, tienen un montón de otras divisiones dentro de la holding, entre ellos también se fabrican módulos habitacionales, pero para Argentina en este momento solamente estamos comercializando lo que son los contenedores marítimos para que los fabricantes nacionales de módulos los adquieran y los transformen. Es una manera de, no estamos trayendo, digamos, el módulo terminado para no competir con la industria nacional, ¿sí? O sea que nosotros seríamos proveedores de lo que sería la materia prima para luego que ese contenedor se transforme. Nuestra compañía en Argentina se llama Delfin Group Argentina y tenemos otras empresas también como WB Hardware y Cremont y con estas compañías hacemos lo que es el proceso de importación de la unidad de contenedor. Nosotros representamos a la marca hace más de un año y medio y medio y, bueno, con muchas expectativas de crecer en este orgánico porque nuestros contenedores se importan, se nacionalizan y se entregan, bueno, dentro del contexto actual con las limitaciones que tienen todos los importadores, ¿no? Exactamente. Pero aún así hemos podido desarrollar el negocio con mucho esfuerzo y trabajo, ¿no? Como es todo en Argentina. ¿Y quién sería hoy, digamos, el público de ustedes? ¿Quiénes, Romina, serían los que más o a la industria que ustedes apuestan y de qué manera llegarían a ellos? Bueno, nosotros estamos comercializando los contenedores a todo tipo de clientes. ¿Pero el energético y el minero serían uno de los clientes importantes? Sí, lo son por la cantidad de contenedores que necesitan para armar los campamentos, ¿no? Y las instalaciones para poder trabajar cerca de las minas o de los pozos petroleros. Por cantidad, sí. Y después también tenemos mucha demanda por parte de las empresas constructoras que se dedican a condicionar y refaccionar los módulos. También hay mucha demanda por parte de empresas que se quedaron cortos con su lugar de almacenamiento y necesitan un lugar extra, entonces recurren a un contenedor para poder ampliar su depósito. Como el contenedor, digamos, se puede apoyar en el pasto, en el piso, o sea, no requiere ningún cuidado en particular porque al ser de hierro y tener esta pintura que es epoxi, es ultra resistente. Imagínate que los contenedores pueden durar hasta, no sé, 40 años. No tienen, digamos, una fecha de vencimiento. Se hace un mantenimiento y pueden durar para siempre, básicamente, ¿no? Depende, obviamente, del uso y el trato que se le dé. Pero los contenedores que son para mercaderías que circulan en los barcos van y vienen en el mar, que es lo más corrosivo y lo más invasivo, y, sin embargo, tienen esta vida útil que te comentaba, ¿no? Dependiendo del uso y el trato que uno le dé. Y en el caso de ustedes, ¿el servicio es integral? ¿Desde la contratación llevan el contenedor, lo instalan, hacen la construcción? ¿Cómo sería? Nosotros importamos el contenedor y le hacemos el servicio de transporte. Después, para instalarlo, básicamente, es tener un camión grúa o tener una grúa en tus instalaciones. Y después, a partir de ahí, la manipulación del contenedor ya queda a cargo de la persona que lo compra. Nosotros no transformamos los contenedores, los vendemos tal cual los importamos. Romina, muchísimas gracias por el contacto y a seguir trabajando en esto que es construcción sostenible e innovadora, diría yo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, nos estaremos viendo con novedades al futuro. Esperemos que todo mejore en el país y poder seguir creciendo en estas unidades de negocios que, bueno, son ideas que vienen del exterior y hacen crecer al país. Son ideas que revolucionan, son ideas que traen innovación y, como vos decís, traen crecimiento. Y ojalá mejor este contexto para seguir trabajando y poder traer esta experiencia internacional a la Argentina. Buena semana. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Y era Romina Parquet, CEO de Singwitranfer Delfín Argentina, que son los que traen los contenedores, esos mismos contenedores que se han construido en ese estadio. En el sentido de que se han construido en ese estadio.